La obra que hago maravillas, como las que haces tú. Hacernos a Seria, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Hacernos al norte, asolente, de la patria del mar y el mar. Hacernos al norte, asolente, de la patria del mar y el mar. Distribuciones y responsabilidades inherentes al cargo y con derecho a percibir las remuneraciones y otros conceptos que por ley le correspondan. Dignas autoridades, damas y caballeros presentes, en virtud de la resolución ejecutiva regional que hemos dado lectura, vamos a proceder a la juramentación. Por ahí, por Dios, la patria y estos santos evangelios, cumplir fielmente el cargo de directora regional de educación de ICA. Por los alumnos, padres de familia y maestros de la región ICA, sí, juro. Por así decir ahí, que Dios, la patria y este hermoso pueblo de ICA, os reconozca. Caso contrario, os demanden que usted jure a becada como la clavante directora regional de educación de ICA. En primer lugar, a nuestro divino Redentor, por permitirme en mi vida profesional una experiencia más en la mejora de los destinos de la educación. Mi compromiso de honor ante la educación de la región ICA, que no los defraudaré, ni tendré la menor consideración ante hechos inmorales, ante hechos corruptos, que atenten contra la gestión educativa. En cualquiera de los niveles y modalidades, le expreso con categoría de mujer, porque mi mandato será netamente transparente, honesto y de integración a favor de...